¡Suscríbete al canal! No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo cantaré las cargas, tu eras dos días Y la mesa está fría Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que eres que está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes una mejor amante Porque vivimos bailando este tambor Me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo cantaré las cargas, tu eras dos días La mesa está fría Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que eres que está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes una aspa por amante Porque vivimos bailando este tambor No me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Eres mi nuevo piso Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te falte Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que eres que está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes una aspa por amante Porque vivimos bailando este tambor Sin que poder piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso 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 Piso Eres mi nuevo piso